Hola, soy Michelle. El día de hoy les traigo un video súper divertido que hace mucho tenía ganas de hacer. Es el imitando fotos de Instagram de Sofía Carson. Tenía como un mes más o menos buscando qué artista o qué personaje imitarle el Instagram. Nada más que no encontraba una que tuviera pues el cabello del color que lo tengo, el largo, no sé, algo que se pareciera. Pues también no iba a ser una que tuviera el cabello güero o de colores. Estaba entre Sofía Carson y Lily Collins. Nada más que, no sé, como que no me convenció mucho así que decidí por Sofía Carson. Es un video muy divertido, te diviertes haciéndolo, pero sí es un poco difícil. En primera porque no tienes o no encuentras la ropa igual que la que usan en la foto. Y en segunda porque a veces las poses parecen muy fáciles, pero no al quererlas hacer, no te salen. Por ejemplo, yo que no tengo el físico igual que ella, me costaba mucho trabajo. Si me tenía que doblar, a mí se me marcaba algo o no me salía. Entonces sí, sí fue un poco difícil, pero fue divertido. La primera foto que me tomé fue esta, que va a aparecer aquí. Y esa, este... Si hubiera tenido la ropa del mismo color, yo creo que se hubiera visto muy padre. Porque fue la que más me gustó y la que mejor me salió. Y es casi idéntica, entonces esa es mi favorita. Miren, aquí van a aparecer la original y la que me tomé yo. En esa foto nada más utilicé una camisa a cuadros y un saquito gris y unas botas. Las mías eran tintas, las de ella eran negras con estoperoles. Su suéter era rojo y el mío es gris. Y su camisa a cuadros es roja también. Y la mía es gris con rojo, pero bueno, igual así quedó. La segunda que me tomé, creí que iba a ser fácil. Sí es fácil y no. ¿Por qué? Está muy delgada y sus piernas son muy largas o su torso es muy largo y no sé. Yo me intentaba doblar y poner la pierna así como en frente mío, pero no me llegaba. ¿Por qué? Porque ella tenía el brazo pegado a la pierna y la mano le llegaba después de la rodilla. Y la pierna la pegaba al pecho y todavía la barbilla a su rodilla. Y entonces era como, no, yo no puedo. Y pues así quedó. Es lo más parecido que pudo quedar. De ropa utilicé unos leggings negros porque no tenía de piel. Y una blusa de manga larga blanca. Y de maquillaje me hice nada más las cejas un poquito más marcadas, más gruesas. No sé por qué las hice gruesas, yo se las vi muy negras en la foto. Y entonces me las hice así, pero no sé, se me ven muy muy gruesas a comparación a ella. Y pues ya le puse un filtro muy clarito para que se pareciera lo más que pueda a su foto y ya. La tercer foto, la que menos me gustó así, no, 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 no. Hasta no quería ni subirla. No sé, se me hizo muy fea, no sé, no soy yo en esa foto. Se me hacía muy padre cuando la vi y cuando estaba buscando las fotos para poder imitar. Pero al momento de hacerla como que no, no, no me gustó. Es esta. De blusa no tenía una gris, o sea, no. Entonces tenía esa que es la que traigo ahorita lo más parecido. De hecho, ni siquiera es igual. O sea, la de ellas llegaba hasta acá y la mía es tres cuartos. Entonces, no, nada que ver. Pero era lo más parecido. Y de pantalón, fue bien difícil porque yo tengo puros entubados. Y era conseguir un pantalón de esos que se usaban antes o de los que se usaban, no sé, aguados o más como rectos. Y lo que se me ocurrió fue pedirle uno a mi papá, porque pues así los usa. La pose se veía tan fácil, pero fue tan difícil porque tiene las piernas largas. Está flaquita. Y no sé, o sea, cuando posaba y posaba y posaba, no me salía o me cansaba mucho porque me ponía de puntitas. Para poder así como que se me, para que se me viera como más larga la pierna, pero no, no, no podía. Entonces es la que menos me gustó, no sé, ni la edición, no sé. Como que no le eché ganas medio flojera porque no me gustó nada. Las que había escogido fue de las mejorcitas que creí que me iban a salir. Entonces, pues bueno, esa es la peor, esa no me gustó. La última foto fue de las más recientes que subió. Entonces dije, y esta está bien fácil. Este, nada más me hago el maquillaje, me plancho el pelo y ya. Y creo que, creo que sí, o sea, sí se parece. O sea, sí quedó casi igual. Obvio las facciones, la cara no es la misma, entonces no puede ser tal cual. Pero trato de que sea lo más parecido. Me hice el mismo maquillaje, un poco de tinto. Yo lo usé tinto, no sé si era rosa, pero yo me puse un poco de tinto. Una sombra brillosa. Me enchiné las pestañas y ya trae postizas, pero no me quise poner postizas con mis puras pestañas. Entonces me pinté las pestañas, labial del mismo color. Y me puse el cabello de lado. Y en la foto real, bueno, en las fotos que se tomó, trae un vestido como estraple. Pero pues yo nomás me bajé los tirantes de la blusa para tomármelo. Igual ella la que subió es de aquí para acá. Entonces creo que quedó igual. Igual no es de... Ah, es la segunda, como segunda favorita. No es la favorita, pero es la segunda. Pero no sé, como que... Después de la tercera yo dije, ay no, no me van a salir ni para qué intentarle. Además la ropa, es que encontrar la ropa es bien difícil. Pero bueno, además me tomé cuatro y... Y la primera es la que más me gustó, la que más, más, más me gustó. Estuvo muy divertido. Igual si quieren hacerlo, copiar el Instagram de alguien, de algún artista, no sé. Está padre. Porque normalmente uno se toma selfies o fotos muy sencillas, pero ellas como que le echan más ganitas. Entonces copiarles el Instagram está padre. Si quieres hacerlo igual te diviertes, no pierdes nada. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este, quería enseñarles un poco, algo un poco diferente, no sé. Para que no siempre sean recetas o tutoriales de algo. Entonces, espero les haya gustado. No olviden seguirme en mi Instagram que es MitchFranma. Y ahí verán las fotos que subí. Si les gustó mucho el video, no olviden darle like. Y por favor, suscríbanse al canal. Bye.